El mensaje de la Navidad es que en una noche no tan diferente a cualquier otra noche, Dios tomó forma humana y nació como Jesús de Nazaret. Durante esta temporada navideña, en medio de la prisa frenética de las fiestas, Dios nos invita a detenernos para recibir esa buena noticia. Somos amados tan completamente que Dios se hizo semejante a nosotros a través de Jesús. Jesús conoció nuestras alegrías y tristezas, nuestras esperanzas y temores, nuestra vida y nuestra muerte. Para que así podamos conocer a Dios más plenamente, esa alegría es para todo el mundo. Que sin importar quién eres, sin importar lo que has hecho, sin importar a quién amas, Dios te ama. Y punto. Esperamos que encuentre alegría, paz y buenas noticias en compañía de familiares y amigos en su celebración de la Navidad. Sobre todo, sepa que Dios le conoce completamente. Y Dios le ama completamente. Y está completamente interesado en usted. La Iglesia Episcopal le da la bienvenida. Te agua. Todo.